Una fiesta en donde todos están invitados. Narcos y políticos brindan juntos. Llega una invitada inesperada. A contar su historia. Una historia de amor. Interacción. Alejandro Tomasi, Mario Zaragoza y Pia Sánchez como La Loba. Inspirado en hechos reales. La historia de una mujer implacable. La humildad y la pobreza no tienen nada que ver con la generosidad y la defensa. Y de ahí decidiste llamarte La Loba. Fiesta en la Sierra. Estreno viernes 17 de mayo. 9 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino.